de manera especial a los organizadores de este importantísimo evento en la persona del arquitecto Gerardo Fernández, coordinador presidente del foro estratégico para el desarrollo de la provincia María Trinidad Sánchez. Gracias. Agradecerle a todos su presencia esta noche. La verdad que me sorprendí con la calidad del audiovisual que hemos visto hace unos minutos. Sin desperdicio felicitar a los que tuvieron la idea de la producción. A los honorables diputados, José Luis Cosme, a los honorables alcaldes de Enagua, Junio Imperata, a los honorables alcaldes del municipio de Cabrera, Jorge Caboli, a los directores de distrito, a los colegas abogados que veo mucho aquí, a todos ustedes. ¿Por qué en la República Dominicana no existe una ley de partidos? Y la respuesta es sencilla, porque los partidos políticos en cada proceso donde pueden aprobar la ley no han hecho lo que debieron hacer, que era aprobar la ley. Todos los partidos políticos son corresponsables en primera fila de que la República Dominicana no tenga un ordenamiento claro y preciso de una ley de partidos. todos, que nadie puede excluirse. Los partidos mayoritarios históricamente han propuesto el proyecto y circunstancias impiden la aprobación del proyecto. Hoy vemos mucho interés de los partidos políticos por la ley de partidos. Pero ¿por qué ese interés? Por claro.